Bueno, como recordarán, el pasado 24 de enero, una delegación de eurodiputados visitó nuestro país. Además, ellos presentaron un informe sobre la visita que realizaron en diferentes puntos de nuestro país. También ellos se reunieron con representantes del gobierno, visitaron las cárceles del país y sostuvieron encuentros con partidos políticos y también en su informe final dieron recomendaciones al gobierno que deberían de haberse acatado, lo cual ha generado un poco de inconformidad porque no se ha tomado en cuenta las medidas que ellos dieron a conocer, que el gobierno debería de acatarla. Entre ellos, un cese a la represión, la liberación de los presos políticos y una reanudación al diálogo nacional que se encuentra suspendido desde el pasado mes de julio del 2018. ¿Cómo podría hacer un análisis de esta carta que ha hecho el presidente del Parlamento Europeo respecto a que le da un ultimátum al presidente de la República? Ellos dicen que le recuerdan que los delegados del Parlamento, cuando se reunieron con Ortega, le hicieron tres peticiones. La primera de ellas, como tú mencionabas, es la libertad de los presos y las presas políticas. Y que si no se les daba la libertad, al menos en su defecto piden que los envíen a prisión por cárcel, es decir, a casos por cárcel, como una medida para aliviar un poco la situación en que se encuentra. Pedían también el cese de la represión contra los organismos de la sociedad civil y contra los actores sociales y políticos. Y pedían también el regreso de aquellos organismos que por decisión del gobierno fueron expulsados o se les retiró la invitación y se les pidió que se fueran del país. Como es el caso del MECENIC, que es el mecanismo de seguimiento de la CIDH, el caso del Grupo Independiente de Expertos Interdisciplinarios, y la misión del acto comisionado de los derechos humanos. Y ellos anuncian que como no han visto ninguna acción en el sentido de que se vea la buena voluntad del gobierno para atender a estas peticiones, le anuncian que esto va a ser conocido por el Pleno del Parlamento, donde podría haber algunas medidas que se tomen contra el gobierno de Nicaragua. Yo creo que el gobierno debería tomar muy en serio esta carta que le ha enviado el presidente del órgano legislativo de la Unión Europea y que le está haciendo una serie de reclamos. Además, ellos mencionan ahí que el gobierno debería dar muestras de que está en plan de atender por lo menos los reclamos que se están haciendo de parte de la sociedad civil y de los sectores políticos. Pero que notan que más bien se está tomando una actitud al contrario, porque no ha cesado la represión, siguen los secuestros de personas, y por lo tanto ellos dicen que en lugar de dar muestras, de tratar de corregir lo que se ha venido haciendo, más bien pues se ve que se continúa con la misma conducta. ¿Qué estrategia podría estar jugando el gobierno de Nicaragua? Porque han habido recomendaciones que deberían de ser acatadas por el presidente Daniel Ortega por parte de organismos internacionales de derechos humanos, la Organización de Estados Americanos y ahora la Cámara de Eurodiputados que ha hecho estas recomendaciones y que son escuchadas pero no puestas en práctica. Una de las que vemos con insistencia, tanto en el Parlamento Europeo como en el seno de la OEA, en el Consejo Permanente de la OEA, como también la Unión Europea y varios otros organismos internacionales, los organismos de derechos humanos, todos ellos coinciden en que aquí en este país debería buscarse la reanudación del diálogo, que la solución del problema no va por la vía de la represión sino que por la vía del diálogo civilizado. Y una cosa importante que dice en su carta el presidente Antonio Tajani es que lo que más les ha molestado, lo que más les ha causado indignación es que haya habido insinuaciones de parte de ciertos representantes del gobierno que la visita de los aerodiputados formaba parte de un contexto para un complot, para un golpe de Estado. Lo cual pues ya se sabe que esa tesis del golpe de Estado ha sido totalmente desmentida por los organismos que han estado aquí que no encontraron ningún indicio de que en este país hubiera una conspiración o un intento de golpe de Estado. ¿A su criterio no se descarta que se podría reanudar nuevamente el diálogo nacional suspendido el año pasado a finales de julio? Yo creo que es la única salida pacífica que tenemos aquí y que el gobierno debería atender. Las cámaras empresariales, todos los sectores que se han pronunciado preocupados por la crisis económica, porque la crisis es evidente, vamos hacia un colapso económico, pero las mismas cámaras empresariales y los economistas dicen el problema económico no se resuelve con medidas económicas, sino con acuerdos políticos que restauren la institucionalidad democrática y que tengamos elecciones libres, justas y transparentes en este país para que el voto de los nicaragüenses se respete. En consecuencia yo creo que es el momento en que el gobierno tome medidas para reanudar ese diálogo, que podría tener un formato un poco distinto al que tuvo el diálogo anterior, tal vez con menos actores y con la presencia no solamente de la mediación de la Conferencia Episcopal, sino que también de garantes internacionales para el cumplimiento de los acuerdos. ¿Cuál debe ser la primer señal que debe mostrar el presidente Daniel Ortega para que los sectores económicos, políticos y sociales del país vean de que hay señal de reanudar un diálogo? Miren, hoy es el día de la amistad y del amor. Hay varios presos políticos que ya tienen sentencia a su favor porque no se les pudo probar ningún delito. Me refiero, por ejemplo, concretamente al caso del estudiante de la Universidad Nacional Agraria, José Ramón González, me refiero al caso del señor Alec Banegas, que teniendo ya sentencia a su favor, el sistema penitenciario no los ha puesto en libertad. Hoy día de la amistad y del amor, ¿por qué no hace el gobierno el gesto de que estas personas vayan a disfrutar de este día con sus familiares? Ya tienen la sentencia a su favor y el sistema penitenciario no los ha puesto en libertad. Que hágase pequeños gestos para demostrar que está en la disposición de ir avanzando en la búsqueda de la solución pacífica a los problemas que tenemos. Bueno, ya para finalizar esta entrevista, de continuar esta negatividad que tiene el gobierno de Nicaragua de parar la represión, la libertad de los presos políticos y una reanudación del diálogo nacional, ¿cuál es el camino que podría estar optando el país? Bueno, es que vamos a profundizar la crisis. Y vendrán las sanciones internacionales, sanciones que se deberán a que el gobierno toma esta actitud de querer resolver el problema por la vía de la represión, en lugar de tomar la vía del diálogo. Ya vemos la sanción que se impuso Albaniza, que incluye incluso al mismo Bancorp, y vienen más sanciones probablemente del lado de los Estados Unidos, porque han dicho que hay otras sanciones que posiblemente se apliquen. Y en el Parlamento Europeo posiblemente se tomen también algunas medidas, como los anunció el presidente del Parlamento, que pueden ser también más perjudiciales todavía para la economía del país. Entonces es el momento que el señor Ortega reflexione y decida sentarse a dialogar. Que no le tengan miedo al diálogo, como ha dicho, por ejemplo, el doctor Dávila. ¿Por qué le tiene miedo al diálogo el gobierno? Si el diálogo, dice Gracián, un filósofo español, es noble ocupación de personas. Entonces, ¿por qué tenerle temor al diálogo? Si el diálogo es la manera de resolver pacíficamente los conflictos. Porque conflictos siempre habrá. Lo importante es que se resuelvan por la vía del diálogo y no por la vía del esfuerzo. Bueno, muchas gracias por atendernos aquí en su vivienda, don Carlos Tunderman, y hablar sobre este importante tema. Una carta que ha dado a conocer, o que ha enviado al gobierno de Nicaragua, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, solicitándole al gobierno que muestre voluntad de diálogo, voluntad de la liberación de los presos políticos, y también de que exista una democracia en nuestro país. De esta manera, retornamos a estudio. ¡Gracias!